Lamentablemente una causa en términos judiciales teñida desde el inicio, digamos, la desaparición de Santiago, que es una desaparición forzada porque cataloga así en términos legales porque es el Estado o se sospecha de que fue el Estado o un agente del Estado, en este caso la gendarmería, quien lo secuestra y lo desaparece. Por eso es desaparición forzada, ¿no? Hace dos años que lo venimos diciendo, pero nunca está de más recordarlo. Digo, teñida en términos políticos porque Santiago estaba en una protesta pidiendo por la liberación del lonco Facundo John Eswala, que es la referencia de los mapuches para la Patagonia, y había sido detenido y estaba preso, de manera bastante también ilegal, se lo acusa de cosas incomprobables, no hay una sentencia firme y ya lleva casi dos años preso, ahora extraditado a Chile. Digo para recordar porque es una de las consignas que nosotros en Ushuaia, en Tierra del Fuego y en distintos puntos del país, no solo se pide por verdad y por justicia o por la desaparición forzada de Santiago y por la muerte de Santiago, sino también se pide por la liberación del lonco John Eswala y por la cantidad de presos y presas políticas que lleva este gobierno de Macri a lo largo y ancho del país, ¿no es cierto? Y teñida y viciada en términos políticos y en términos judiciales, porque el primer juez y el segundo juez que parecía un poco más potable, también no han hecho las cosas como debieran de proceder, en términos de velocidad para poder resolver primero por la aparición de Santiago con vida o sin vida, en todo caso, recordemos que pasaron 78 días, si mal no recuerdo, hasta que se encontró el cadáver de Santiago y se lo encontró 400 metros arriba del punto de rastrillaje, de donde se lo vio por última vez, toda esa zona fue rastrillada un montón de veces y se lo encontró 400 metros arriba, como un cuerpo puede ir río arriba contra la corriente. Entonces, cuando patéticos como lo pérfido que el exfuncionario macrista y de la rudista tuiteó el otro día que habrá que enjuiciar al río, haciendo una ironía horrible con respecto a la muerte de Santiago, claramente de Santiago no se ahogó solo y claramente no se ahogó y se quedó en ese lugar. El cuerpo consta en la causa judicial que tiene rastros de haber sido congelado con el método de criogenia, esto quiere decir que ha sido congelado por debajo de los 90 grados bajo cero. El río Chubut, el promedio de temperaturas más bajas, no está por debajo de los 5 o menos 5 grados bajo cero. Entonces, claramente, en todo caso el cadáver ya de Santiago no estuvo esos días en el río y no llegó a ese estado de conservación de manera natural. Cualquiera de las hipótesis que sea, el cuerpo de Santiago fue movido, fue trasladado, fue manipulado, por eso pedimos verdad y por eso pedimos justicia. Claramente ha habido un ocultamiento y un intento de que no se llegue a la verdad por parte de los agentes del Estado. Las camionetas se tenían que peritar inmediatamente y el juez que actuaba en ese momento, el juez Otranto, si no me equivoco, le avisa y consta también en la causa judicial, le avisó al viceministro Nocetti de que iban a peritar las camionetas, o sea, dio el preaviso por lo cual pudieron lavar las camionetas, ocultar todas las evidencias, digamos, sin siquiera llegar a conjeturar que haya sido la gendarmería, que claramente está muy implicada porque recordemos que fue la que reprimió sin una orden judicial y por fuera de su jurisdicción, que es la ruta, adentrándose en los campos en los que estaban desperdigándose, asustadísimos por la represión que se estaba cometiendo, el pueblo Mupuche se dirigió campo adentro y los persiguieron, lo cual también es ilegal, por eso digo desde un inicio, sin siquiera tener uno las pruebas de que la gendarmería fue quien lo desapareció, porque justamente no tenemos la verdad y es lo que se reclama, insisto en esto de que la gendarmería se fue lavando las manos y ocultando cualquier posibilidad de prueba, incluso si hubiesen tenido las manos limpias, incluso ocultando las pruebas de su inocencia. Claro, todo esto, Miguel, que contás, se da también en un contexto de un gobierno que aplica políticas económicas neoliberales, el gobierno de la Alianza Cambiemos, junto con sectores que de alguna manera históricamente han alentado la represión también a las comunidades originarias, esto que vos mencionabas, el rol de la gendarmería nacional, que por estos días también es noticia con este servicio cívico, voluntario, promocionado por Patricia Bullrich, realmente mucho por pensar, por reflexionar, pero también por exigir, ¿no?, al gobierno nacional y a las autoridades del Poder Judicial que realmente tienen que esclarecer lo que sucedió con Santiago Maldonado. Sí, claramente lo que vos decís es muy cierto, también esa protesta en la que Santiago fue solidariamente a participar, digamos, ya que él no es de pueblos originarios y se acercó a Solidaria y políticamente haciéndose eco de esa protesta, también estaba enmarcado dentro de las políticas neoliberales. Recordemos que hay una ley, ahora no recuerdo el número, que protege a los pueblos originarios y les reconoce, porque está reconocido por la Constitución Nacional de 1853, el derecho de los pueblos originarios a la tenencia de la tierra que habitaban antes de que Argentina sea un país-nación. Entonces, está reconocido constitucionalmente, hay una ley que se prorroga una y otra vez hasta que haya una ley, un marco que se contemple esos derechos que son el derecho a la tierra, que son el derecho a respetar su propia cultura, a una cultura y una educación bilingüe. Los gobiernos anteriores que lo precedieron habían prorrogado sin problemas esa ley y ha habido un mayor respeto, no vamos a decir un total respeto de los pueblos originarios y este gobierno está yendo desde lo discursivo, desde lo político y desde lo judicial a una cacería de los pueblos originarios porque claramente hay un interés muy fuerte inmobiliario. O sea, todo podríamos decir se reduce al interés inmobiliario que hay sobre la Patagonia y al interés sobre los minerales también. Es un territorio muy rico en cuanto a la evaluación inmobiliaria, lo que valen los terrenos en las zonas de Bariloche, de Río Negro en general y también los intereses que hay sobre el agua. Esos son predios que están en disputa con el usurpador de Benetton, un extranjero ilegal de primera, digamos, como siempre se dice. O sea, los ingleses que tienen vastísimas hectáreas en toda la Patagonia, nadie habla de ellos, no están en ninguna tapa de ningún diario. En cambio, cuando una persona extranjera que viene a trabajar o a vivir en Argentina, que está contemplado también por la Constitución Nacional, que todo habitante que pise suelo argentino tiene y gozará de los mismos derechos que una persona nacida en Argentina, eso sí, llenan tapas los bolivianos, ahora por nuestro gobierno actual provincial, los puertorriqueños que son los narcotraficantes, que parece que es el gran problema del narcotráfico, las mulas y no el narcotráfico en sí. Digo, los ingleses o cualquier otro extranjero, no porque sean ingleses, que tienen poder, que tienen grandes negocios, que tienen terrenos que han comprado o usurpado o comprado por monedas, de esos no se habla, de esos no ocupan tapas de los diarios ni ningún renglón. Este gobierno ha avalado y ha fortalecido a la gendarmería como que fuera la institución madre del Estado, al punto tal de la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, de decir que es una institución mejor valorada por la población, incluso más que los docentes, o sea, un disparate desde cualquier punto de vista. Y vienen a reflotar, porque ni siquiera son originales, vienen a reflotar esta idea de institucionalización de los jóvenes que están sin trabajo, institucionalizarlos en una fuerza que está destinada a proteger y a cuidar y a velar por nuestros intereses en las rutas y en los límites de nuestro territorio, a institucionalizarlos en una fuerza que es una fuerza armada. Y los pibes y las pibas de nuestro país tienen que estar en la escuela, tienen que estar en la universidad, y si no tienen laburo y tienen que laburar, tienen 16, 18, 20, 25 años, debería el Estado proveer la posibilidad de un primer trabajo y no de ofertar, ofertar, lo cual además es una falacia, ofertar un trabajo o una especialización en la gendarmería nacional. Una institución horrible, una institución totalmente vapuleada por nuestra sociedad, que lamentablemente no es la primera vez que incurre en represiones, no solo ha sido con este gobierno, con el gobierno anterior también, también, digamos, lo que ha sucedido durante el kirchnerismo, que se le puso una pata encima a las fuerzas represivas, lo cual no hay que desconocerlo. Pero también hubo represión, pero también tuvimos el gendarme Carancho que se tiró sobre un auto para justificar con eso una represión feroz. Y también hubo desaparecidos en democracia, ¿no? Como Jorge Julio López. En democracia, totalmente. Y no solo Julio López, los pueblos originarios lamentablemente son pueblos invisibilizados y hay muchísimos, incontables, ¿por qué incontables? Porque hay muchos que no se tiene registro de que estén desaparecidos. Hay un montón de personas desaparecidas en democracia que no van a aparecer ni en los diarios ni en las protestas, lamentablemente. Nosotros hemos hecho alguna movilización también que han tenido mucha menos repercusión. Lamentablemente, hay que decirlo, esto es duro decirlo, pero Facundo Jones Walla tiene una magnitud, ¿no? Que él esté preso y que haya otros presos políticos que son blancos, caucásicos, tiene otra importancia. O que este desaparecido Santiago Maldonado tiene una importancia porque él era clase media, si bien renegado de sus propios privilegios, los privilegios que tenemos las personas que nacemos en un contexto de mejores condiciones económicas. La verdad es que a la clase media argentina le sensibiliza mucho más la muerte de una persona blanca que de una persona de pueblos originarios. Y eso, lamentablemente, es algo que hay que poner en discusión para no caer en la hipocresía. Miguel, mañana se cumplen dos años sin Santiago Maldonado. Va a haber una marcha a Plaza de Mayo en Buenos Aires. Se está convocando desde la familia, los amigos de Santiago, junto con los organismos de derechos humanos. Se están convocando a concentrarse en Plaza de Mayo. Y aquí, en Tierra del Fuego, también va a haber concentraciones. ¿Cómo van a ser? Sí, en esta ocasión hemos podido coordinar entre Ushuaia y Río Grande, entre dos espacios que tienen denominación y un trabajo en común, digamos, que es la Militancia por los Derechos Humanos. Nosotros desde Ushuaia, con la Multisectorial Derechos Humanos de Ushuaia, y en Río Grande, la Multisectorial Derechos Humanos de Río Grande, con quien venimos teniendo algún vínculo. Si bien no tenemos un trabajo en conjunto, lo hemos empezado a hacer. Tuvimos una reunión hace un año y medio, y estamos viendo de trabajar otra próximamente. Pero son dos actividades en cada ciudad, que cada quien organiza y tiene su responsabilidad. Nosotros acá en Ushuaia convocamos a las 16.30, un poquito más temprano, debido a nuestras condiciones climáticas y de poca luz. Y es en San Martín y Fadul a las 16.30, y en Río Grande a las 17 horas. Y con eso me podrás ayudar vos, que tenés ahí el machete de la dirección, que yo además no conozco mucho Río Grande, pero es a las 17 horas, en la Plaza de la Memoria. Claro, en la Plaza de la Memoria, en el espacio para la memoria, que es donde habitualmente se realiza el acto cada 24 de marzo, que está en Avenida Belgrano y McKinley, muy cerquita del hospital regional. Así es. Sí, y por último decirte que convocamos a todas las personas que puedan acercarse, que se sientan sensibilizadas con esto, que tengan información o que tengan menos información. La idea es que todas estas actividades, estos actos, sean un espacio de encuentro, de discusión, de conversación, de quienes solemos estar en las calles, en las protestas, en las discusiones, en las distintas organizaciones políticas sindicales, organizaciones de base, organizaciones sociales, y que nos encontramos en los espacios comunes, que son los espacios de resistencia, en los espacios en los que no vamos a permitir que pasen desapercibidas las injusticias de ningún tipo. Digamos, mañana estamos lamentablemente recordando y protestando y pidiendo justicia por Santiago Maldonado, pero desde el espacio en el que integramos la multisectorial, en la que estamos en distintas organizaciones, venimos trabajando en distintos aspectos, así que todo aquel o aquella que se sienta identificada con estas situaciones, que se pueda acercar a compartir, a discutir. Acá en Uso allá va a tocar la banda Buena Vida, vamos a compartir unas torlas fritas, para hacer más ameno el espacio y para llenarle un poco más de contenido cultural también.